Luego de tantas idas y venidas, finalmente se ha entregado el fabricante de ASIC que tenía controlada toda la red de Radean. Hemos dado final al misterio este y se trata así, como lo ves ahora, de Dragon Ball y el modelo es el A11. ¿Qué particularidad tiene este ASIC, aparte de que obviamente mina Radean? Que puede minar dos criptomonedas de forma simultánea, como estás viendo en pantalla va a poder minar Radean y va a poder minar al mismo tiempo Alephium. Todo esto con un consumo de 2300 watts. Vamos a analizar en el video cuál sería el profit que genera este ASIC, vamos a ver toda la matemática, si conviene, si no conviene, qué puede pasar con la red de Radean. Antes de comenzar con toda esta información que te quiero compartir el día de hoy, te quiero hacer una invitación muy especial. Te podés crear, como siempre te dejo, un enlace en la descripción, una cuenta de Coinex, pero presta atención, esta vez es diferente. Por crearte tu cuenta de Coinex te van a estar regalando 5 USDT en bonos para operar en futuro. Muchas veces ustedes me preguntan, hey super, ¿para qué sirven estos bonos? O no sirven para nada. No, mira, escuchá bien, los bonos te van a servir para operar en futuros y si obtenés ganancias metiendo un long, un short, las ganancias que sean, te la podés quedar para vos. Y esa ganancia la podés cambiar por otra criptomoneda, la podés retirar del intercambio o hacer lo que más te parezca mejor a ti. Y no solamente eso, de los que se crean la cuenta con el enlace en la descripción, los mejores en estar operando en futuros, se van a llevar extra un cupón de 30 USDT para que puedan seguir operando y también aumentar sus ganancias que se las van a quedar para ustedes. Bandita, enlace en la descripción, esta invitación es imperdible. Entonces, aquí está el anuncio oficial, por parte del equipo de Radian, como ven aquí, el fabricante de ASIC se ha revelado públicamente, presentamos el ASIC Dual A11. El nuevo minero ASIC del fabricante Dragon Ball Miner es una máquina diseñada con versatilidad del mente, es capaz de extraer Radian y Alephium al mismo tiempo. Estos son los detalles clave, Radian 3.2 Tera Hashes, Alephium 1.2 Tera Hashes, consumo 2300 Watts. Muy bien, ahí tenemos la info, vamos a ver ahora de qué trata, vamos a ir a la página oficial del fabricante. Como siempre en cada uno de mis videos, yo no te voy a dar ningún tipo de consejo de inversión, yo no tengo ninguna relación con el fabricante de estos ASIC. Ok, cualquier decisión que tú tomes al respecto, obviamente tú vas a ser el responsable de la misma. Entonces, lo dejo bastante bien en claro, yo estoy dando aquí la información. Esta es la página del fabricante, este es el ASIC donde vienen obviamente las especificaciones. Como ASIC, como tal, es igual a cualquier otro, no tiene ningún misterio. El típico ASIC, vienen aquí, ¿no? Como viene en la descripción, bla bla bla, bla bla bla. Muy bien, en la misma página del fabricante, cuando entras en el apartado de tienda, te viene que va a tener un precio, según lo que viene aquí, de 8300 USDT. Vamos a hablar ahora de cuál es el rendimiento que va a tener, obviamente, y después también te voy a compartir mi opinión personal, ¿no? Sobre este equipo de minería. Otra de las cosas que también maneja esta marca, es que también venden mineros de caspa, ¿ok? Vende el KS6, el que estás viendo aquí también. Entonces, para que lo tengas en cuenta, no es que yo le quiera dar credibilidad por caspa o lo que sea. Ellos también venden equipo de caspa. Simplemente explico eso. Muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora del profit. El equipo en cuestión, como vimos, va a minarte. ¿Ok? Dejame aquí bajar. 3.2 Tera Hashes de Radian. ¿Cuánto es eso en la actualidad? Con la dificultad que hay en la red en la actualidad. Entonces, vine aquí a la calculadora que hay en la página de Gullipulli. La pool de Gullipulli. Puse esta medida en Mega Hashes, ¿no? Aquí lo tenés. Obviamente, hice el cálculo, ¿no? 3.2 Tera Hashes son 3.200.000 Mega Hashes, por si tenés alguna duda. Y nos dice que hoy, aproximadamente, en Radian estaría ganando unos 78 dólares este ASIC. ¿Ok? 78 dólares por día. Muy bien. Ahora, me vas a preguntar, este ASIC Super, ¿cuánto genera de Alefium? Viste que de Alefium estamos hablando de 1.2 Tera Hashes. En Alefium, entro a la página de Aerominers, que también trae calculadora. No está dando unos 11 dólares. 11 dólares sumado a unos 78.6 más 11.6. Estamos hablando directamente de 90 dólares diarios. Un aproximado con las dificultades de la minería del día de hoy. Nosotros, ustedes, ya han aprendido aquí en el canal que estos profits no se van a mantener para siempre. A medida que aumenta la dificultad, el profit va a ir bajando. ¿Ok? Eso es lo primero que tenés que entender. Ahora, me decís, el ASIC, ¿cuánto era que valía Super el ASIC ese? Dijimos que era 8.300 dólares. ¿Ok? 8.300 dólares dividido a día de hoy a 90 dólares. Se paga en 92 días. Muy bien. Aquí lo que yo te voy a pasar a explicar, antes de ir con el tema de cuántos días se pagaría. Obviamente, esto no va a ser el ROI final, ¿no? Porque cuando empiecen a llegar los ASIC a la red de Radian, que es donde más da profit este ASIC, literalmente, el profit va a bajar. Esto va a terminar siendo, como siempre, como mínimo, 180 a 300 días. Pero, como mínimo. Pero voy a hacer un paréntesis muy grande, porque creo que esta vez es muy diferente la situación con respecto a cuando llegaban los ASIC de Caspa y a cuando llegaban los ASIC de Alefium. ¿Por qué te lo digo? Lo primero que nada, es que esta entidad tuvo como por 2, 3 meses, no me acuerdo ya cuánto tiempo, no sé si hasta 4 meses, estuvo minando en la red de Radian, como estás viendo aquí, con el máximo de ASHRAE en su posesión. ¿Ok? ¿Qué significa? Que este fabricante se ha convertido en una gran ballena de Radian, controla la mayoría del capital, de las monedas circulantes, mejor dicho, de Radian. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que, así como han manipulado la red de esa manera que, a mi modo de ver, no me gusta, también, como muchos dicen ahora en las redes sociales, significa que este fabricante ahora quizás ya tiene otra camada de ASIC y puede hacer lo mismo, te los puede estar vendiéndote ahora a ti en la cara, y al otro día ellos estar fabricando o conectando sus equipos nuevamente y seguir teniendo la predominancia en la red. Y todo es posible, hay que sospechar. A veces dice, piensa mal y acertarás. En todo esto que te voy diciendo, como ves aquí, el precio de Radian ha subido un poco, ¿no? Desde ayer, con toda la noticia de ASIC, bla, 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 bla. Ahora, ¿qué te voy a estar diciendo? Mira, voy a ir, como siempre muestro, aquí en Coinex, arriba a la derecha. Actualmente Radian tiene una capitalización de mercado de 12 millones de dólares. ¿Ok? Se van a empezar a vender estos ASIC. Yo no sé si la red de Radian como tal, tiene un tamaño como para soportar todo este hash rate entrando a la red. Tengan mucha precaución. ¿Ok? Muchísima precaución. ¿Ok? Y obviamente, precaución, vayas a ver, la credibilidad que tenga o no tenga este fabricante, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando salió iRiver, nadie le creía y luego terminaron vendiendo los ASIC de caspa que todo el mundo compró y al final era verdad? Yo, con esto no te quiero decir que esto está bien o está mal. Vuelvo a repetir, no tengo ninguna relación con ellos. ¿Ok? Lo vuelvo a repetir. Si te entusiasmas o algo, ya es tema tuyo de irte y comprar uno quedará por tu cuenta. Lo dejo muy en claro. Ahora, el tema está de cuándo se empezará a entregar estos ASIC. Todavía creo que aquí no aparece ninguna información. ¿Ok? Creo que ni siquiera aparece para comprar. ¿Qué significa? Que hasta este momento, este fabricante te sigue minando Radian y lo sigue acumulando mientras vos estás mirando ahí el ASIC. Creo que también vale la pena para algunos leer los comentarios. Dice, ninguno va a comprar esta cosa. No quiero ni siquiera dar la traducción. A algunos no les gusta. Vaya a saber. ¿Ok? Ahí está. Mirá, Red Panda diciendo que era Dragon Ball la entidad. Yo qué sé. Quedan cada uno, banda. El misterio se ha develado. ¿No? Eso es lo único. Bueno, ya sabemos quién es. Miren. Vaya a saber. Miren. No fue ni Gold Shell. No fue ni... No fue ni Ice Raider. Y ni siquiera Beatmine. Miren los nombres que les estoy diciendo. Es Dragon Ball. ¿Qué poder va a poder tener este Dragon Ball? Ahora me dirán por la caricatura, ¿no? Pero digo, obviamente porque ellos van a querer subir el precio de la moneda para que tú te entusiasmes y puedas comprar. Mirá que, en cuanto a lo que es el rendimiento de Alefium, no es mucho. Y esto equivale a 3 AL0, ¿no? A 3 mineros de Alefium. Equivale el Hash Ray para que tengas en cuenta. En Alefium ya sabemos que esto iba a ir bajando. En Radean, hoy te gana, como te dije recién, 78 dólares por día. Sí, sí. Luego de que Radean... Luego de que Radean... Mirá. Desde el 3 de septiembre, desde hace 2 días, subiera de precio un 76%. Ok. A ese profit ya restale el 76% que te lo hicieron ahí. Pompeón automático. Ahora, imagínate cuando suba el Hash Ray de la red. Ya sabemos cómo manejó el equipo de Radean. Todo esto que se dejó, entre comillas, que llegara aquí la entidad que estuviera minando a cambio de unos Alefium. Ahí nos vendimos, entre comillas. No lo sé. Quedan cada uno. Como también dicen, para concluir, acá estamos todos por hacer dinero. Y si esta moneda mañana se va a tu demonio y esos ASIC dan cantidad, todo el mundo lo va a querer comprar. Precio mata carita. O precio mata análisis. ¿No? Entonces, así de simple como dice el dicho. Entonces, queda en cada uno de ustedes. Si les conviene o no les conviene. Yo te comparto la info como siempre. Y espero que este video te haya gustado. No te olvides, te recuerdo de esta promo que tienen en Coinex. 5 USDT por registrarte. Podés operar en futuro. Y las ganancias, si las tenés, te las quedás para vos. Creo que está genial. Si te ha gustado el contenido del día de hoy, no te olvides de ayudarme con tu like. Suscribite al canal. Y no me queda más nada que decirte que nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye, bye.